Mire mi compa, yo sé que a todos nos gusta y a todos nos emputa y yo sé que cuando salimos al mundo y es un pinche mundo de sinpeo y todos los vatos andan ahí babeando, pero la morra tiene que saber poner ese límite, la morra tiene que saber mandar a la verga a los vatos, la morra tiene que saber decirles que no, y eso es importante mi compa y es una cosa que usted tiene que revisar. Ahora, obviamente si la morra pone un límite y el vato sigue chingando, entonces si llega usted y lo manda a la verga y le dice váyase de aquí a la verga, que se le perdió carnal, ya le dijeron que no, pero tiene que permitir que la morra lo haga, porque qué, no siempre va a estar usted ahí mi compa, no siempre va a estar usted cuidando que ningún vato se le acerque, y vatos se le van a acercar siempre, a todas, todo el tiempo, es ella la que tiene que saber decir que no, porque si ella no dice que no, es por algo mi compa. Miren mi compa, cuando usted está en una relación y hay simpeo, alguien se tiene que ir a la verga, o el simp, o la morra, o usted, estamos acostumbrados a que usted se vaya a la verga, estamos acostumbrados a que los hombres se vayan a la verga, que se sientan incómodos y que se aguanten, ese tiempo ya se acabó mi compa, ahora quedan de dos sopas, o la morra manda a la verga al simp, o usted manda a la verga a la morra, no hay más, no hay otra opción, no hay, yo sé que, ay mi compa, es que no la quiero perder, a esa morra a usted le vale verga, mi compa, y esa morra no le aporta nada, mejor piérdala, mejor que se vaya bien lejos, para que llegue una mejor, para que llegue una chida, y para que usted aprenda, así que mi compa, si la morra no manda a la verga a sus simps, si la morra no manda a la verga a los vatos que la busquen, mande usted a la morra a la verga. Pues sí mi compa, pero eso sería una relación abierta, y es importante entender esta parte mi compa, hay morras que no te dan para una relación, por más que a ti te guste, por más que tú quieras, la morra tiene una forma de ver el mundo donde ella necesita tanta atención, que no te da, que no va a hacer lo que tiene que hacer como pareja estable monógama, entonces con esas morras, hay morras, hay morras que dan para una salida, hay morras que dan para dos, por eso usted tiene que aprender a leer a las morras, hay morras que dan para una salida, para un cotorreo, hay morras que dan para dos, hay morras para una vez al mes, hay morras que dan para una vez cada tres meses, hay morras que dan para una relación abierta, y muy poquitas te dan para una relación estable y chida, la gran mayoría de las morras, perdón mi compa, pero no te van a dar más que para un cotorreo, así que ni siquiera te enganches y te enredes, ten muchas opciones, sal con muchas, eso es lo que hacen ellas, van a venir aquí a pelear, no, no es cierto, sí, sí, cierto, eso hacen, así que hazlo tú también. Yo sé que no es fácil mi compa, yo sé que es cabrón, yo sé que queremos tener una relación chida, yo sé que queremos una compañera, que se suba al modo guerra con nosotros, que sea bien firme, que nos quiera por lo que somos, con quién construir, yo sé, yo sé que la gran mayoría de los vatos queremos eso, el problema es que las morras saben eso, y la gran mayoría de las morras no están dispuestas a eso, la gran mayoría de las morras están en su pinche fantasía de que va a llegar Christian Grey, de que pueden tener todos, que soy mujer y tengo derecho a hacer lo que quiera, y entonces esas morras nomás lo van a utilizar mi compa, y usted tiene que saber que así es el mundo, y usted tiene que saber que tiene que conocer a la mujer, antes de idealizar a la mujer, que usted tiene que saber aceptar por más que a todos nos pasa mi compa, es parte de la batalla y es parte de ser un alfa, por más que me guste la morra, si estoy viendo que la morra no da, para una relación perrona se descarta.